Hay déficit en el personal de la Fiscalía General del Estado, sobre todo en la zona norte, esto en gran medida por la renuncia masiva del 90% de escoltas de exfuncionarios que no quisieron reintegrarse a las filas de la policía ministerial sin que se conozca a ciencia cierta el motivo de esta situación. Así lo dio a conocer en entrevista el fiscal del Estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Sen, quien comentó que también pocos logran la permanencia. Y en la zona norte ahorita tenemos una cantidad enorme, muchos de ellos debido a todos aquellos escoltas que prefirieron renunciar cuando se les requirió a que sean reintegrados, la gran mayoría, casi un 90% prefirió renunciar y no regresar después de 11 años al servicio, ¿no? Sus razones habrán tenido. Entonces, eso y algunos que no logran la permanencia. A esto se suma que la gran mayoría de los prospectos para engrosar las filas de la Fiscalía no pasan los exámenes de control y confianza, aproximadamente solo un 10%, lo que ha generado que en este momento haya 65 vacantes para la Fiscalía General del Estado, lo que representa un déficit que dificulta la atención a la ciudadanía. Y ahorita, por supuesto, ante las renovaciones que hicimos por diversas causas, tenemos más de 65 plazas vacantes de ministeriales. A nivel zona norte, lo que nos muestra, ¿verdad?, que aunque presenten examen, generalmente de nuevo ingreso presentan 20, por decir, y si pasan 3 o 4, pues es mucho. Entonces, tenemos un déficit, pero eso no es trabajo nuestro, sino del centro de evaluación y quisiéramos tener para cubrir todas esas plazas, pero insisto, no me compete a mí la aplicación de exámenes. Sí es obligación de parte de la Fiscalía que cualquier ingreso que se quiera hacer, incluso las permanencias, pues tengan que pasar por los exámenes de control de confianza. Pech Sen indicó que la aplicación de estos exámenes de control y confianza no dependen directamente de la Fiscalía y que muchos no pasan porque implica diversos requisitos que no están dispuestos a cumplir. Para Notivision, Luis García.